La verdad muy contento, primero de regresando un poquito al pasado, de los Juegos Centamericanos del Caribe, de haber cumplido con esa gran prioridad, con ese gran objetivo de volver a ganarlo, y bueno, después de los Juegos Centamericanos del Caribe volvimos a hacer la planificación o sobre todo a poner en claro cuál era nuestro objetivo, que era de mejorar nuestro ranking mundial, y bueno, ahorita ya van tres torneos que los llevo ganados, más o menos buena cantidad de puntos y esperemos de que sigamos así el resto del año para que se puedan cumplir los dos objetivos que nos propusimos a principio del año con los entrenadores. En 2500 puntos me dan, y esos van directo a mi ranking, en estos dorados tiempos que ya estamos finalizando el año son muy buenos, y eso me va a dar una pauta para poder primero mejorar un poquito más en mi ranking, que me dé opción a jugar mejores torneos que están aquí cerca en el área. La verdad cuando vimos los cuadros realmente vimos que sí estaba bien complicado, no nos agradeció absolutamente en nada, ¿por qué? porque en primera ronda nos toca con el de Jamaica, que al final fue el que me sacó, de todos los partidos fue el que me sacó un chef, y me tuvo ahí un poco entre las cuerdas, y después viene el jugador de la India, que también era el favorito de ganar en el torneo, así como los resultados que había obtenido en los últimos torneos. ¿Qué es lo que queda en este año para vos en cuanto a torneos? Tres torneos, tres torneos exactamente, más o menos en tres semanas tenemos el torneo en Santo Domingo, en noviembre tenemos el torneo en Surinam, y cerramos nuestro calendario en diciembre en Los Ángeles, entonces todavía nos falta bastante, entonces ponemos en Dios de que con la confianza y con el trabajo que se ha venido haciendo, podamos sacar buenos resultados en estos tres torneos que nos faltan. Muchas gracias. Gracias. Gracias.